Los niños quienes viven en estas comunidades podrían tener el acceso a servicios de promoción de la salud, nutrición preventiva, atención interdisciplinaria y demás si se concretan los proyectos de construcción de Sencinae. La Dirección Regional de los Sencinae de la Zona Sur está trabajando en ambos proyectos este año. Precisamente el año pasado, con una inversión cercana a los 65 millones de colones en infraestructura y equipo y 21 millones de colones en capacitación, se logró la construcción del edificio en la casona de Cotobrús, una infraestructura única y que significa un gran apoyo, apoyo que ahora quieren dar a las familias de Baidambú en Pérez Celedón. El Sencinae de Cotobrús es todo un ejemplo, porque es un Sencina que se trató de hacer con pertinencia cultural y estamos muy orgullosos de ese proyecto. Este año, para esta zona, la región Brunca, tenemos varios años de presentar el proyecto de Baidambú, ya en otra oportunidad creo que también lo había mencionado este medio, pero sí, creemos que ya está más cerca el proyecto de un Sencinae en Baidambú. También está la construcción del Sencina en San Jorge de Pasocanoas, pues la anterior infraestructura fue declarada inhabitable. En este momento se está en una etapa de Sencinae en San Jorge de Pasocanoas, estamos también a la espera de que se construya por completo, porque fue un centro que fue declarado inhabitable por el área rectora, ya está en una etapa de demolición, entonces se va a hacer todo lo que es la construcción, si Dios lo permite, de ese establecimiento. Y la idea es ir identificando comunidades donde se requiere servicio de atención y protección, como Sencinae lo sabe dar, y con alianzas con la comunidad y otras instituciones poder desarrollar este tipo de proyectos y ampliar los servicios. Además de la construcción de los Sencinae, se provee de equipo inmobiliario, equipo técnico, tecnológico, de transporte, servicios y el capital humano capacitado para el desarrollo de las actividades en los distintos lugares. Actualmente la institución cuenta con 70 establecimientos en la zona sur. Tenemos alrededor de 70 establecimientos, son bastantes, y casi que la mayoría hay con atención y con cuido, por lo menos andamos como por los 2.500 y unos 15.000 a 18.000 en beneficiarios de la leche también. En la institución afirman que lucharán para que ambos proyectos se concreten pronto.